Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion desde Diablo 2. Vamos a intentar encontrar lo que era la parte de las catacumbas prisión X, llámalo, no me acuerdo exactamente como era. Ya hemos entregado el malice horádrico, así que básicamente nos queda poco, supongo, para encontrarnos con la señora Andariel, que es esta de aquí. Así que bueno, no he podido completar esa misión porque no tengo ningún objeto que darle a esta señora. A ver si podemos encontrar alguno. Ya por aquí, que... Mira, la cárcel, nivel 1. Ok, ya podemos bajar entonces. Procedamos. A ver si encontramos algún objeto que no sea mágico. La lenta tortura de morir de hambre enjaulado. Ah, lo dice como si fuera algo de lo que estuviera de que va. Ah, trampa de gárgolas. No me acuerdo de esas trámpolas. Uy, de esas trámpolas, de esas trampas. La trámpola, comete gárgolas. A ver si no salía, tengo en el cuerpo. Vamos a ponerle una armadura ósea esta. Que reduzca un poquito de daño. Y no sé, tendremos que darle algo a esta señora para que... Para que tenga material, ¿no? No le deis a Charsey. Uy, a Charsey, no a... ¡A Paige! No me la golpeéis, hombre, por favor. Que está feo. A ver, sable... Porra con puntas. Es que una porra tampoco me apetece... No sé si me explico. O sea, preferiría, si encuentro algún cetro o alguna historia... Probar con un cetro. Pero es que darle cualquier cosa para que... Luego después no valga ni para cagar. Pues yo que sé. No me apetece. Me apetecería bastante más encontrar algo que sea útil. Vale. Aquí va habiendo gente. Por cierto, me falta un esqueleto. Ya está. Ya tengo cuatro otra vez. Venga, estamos a punto de subir de nivel ya. Nos falta muy poquito. A ver, por aquí cómo se accede. ¿Hay puerta o algo? ¿No hay puerta? Sí, hay puerta. Coño, por la puerta, tío. Venga, pa' dentro. Vamos a ponernos esto. Y hemos subido de nivel. No hay puerta. ¿O un cuero tachonado estos? Armadura de cuero duro. Vamos a intentar llevarle esto para mejorarlo, ¿sabéis? A ver cómo hacemos esto. Te puedes poner, por ejemplo, por aquí estas pociones. Esto lo metes aquí. Y esto lo metemos aquí. Vamos a ir en un momentillo. A ver si con esto podemos jugar un poco. Buenos días. Causaron a la humanidad incontables angustias y sufrimientos hasta que fueron encadenados en las piedras del alma. La presencia de Andariel puede significar que las fuerzas del infierno se han aliado una vez más con Diablo y sus hermanos. Si esto es cierto, temo por todos nosotros. Debes matarla antes de que el monasterio se convierta en un puesto fronterizo permanente del infierno y el camino hacia el este se pierda para siempre. Ok. Vale, eso es un poco de la historia. Que eso lo sabíamos ya de... Bueno, pues de los juegos anteriores y todo eso. De que Diablo, Mephisto y Val... Realmente Diablo en el primer Diablo. Solamente creo recordar que estaba Diablo. Bueno, pues eran como los malos malosos. Y evidentemente pues se han sido liberados dentro del mundo. Que en este caso concreto, ahora ya sabemos que tenemos que encontrar a Andariel. Que es uno de los demonios menores. Que llevaron a cabo toda esta mierda en la que nos vemos envueltos. Por cierto, ¿cuántos esqueletos podemos llevar ya? Cuatro esqueletos todavía. Bueno. Bueno. Todavía no podemos llevar cinco. En el momento en el que pueda llevar cinco, o sea, no sé. ¿Qué necesitas? Creo que voy a empezar a ser muy feliz. Ale. Impúyemelo. ¿Qué me has dado? 27 de defensa. 17% de... Eh... Y los requisitos son 20% menos. Es puta mierda, o sea... Charcy, amiga, me has decepcionado un huevo. Que lo sepas. Que lo sepas, amiga. Confiaba en ti enormemente para que me hicieras una cosa potentorra. Pero me has hecho un tremendo cagarro, pero bastante gordo. Bueno, pues nada. Vale, a pastar. Y vamos a venderle pociones, por favor. Que es que no quiero... No quiero... No quiero... O sea, me niego. Me niego a tener esto así de petado de pociones. Vamos a quedarnos por aquí simplemente con las pociones tochas, digamos. Y todo lo demás vamos a venderlo, ¿vale? Venga, es que tengo por aquí también las otras pociones, ¿sabéis? Las de rejuvenación de estas, o rejuvenecedoras, o como coño se llamen. Y el caso es que tampoco es necesario llevar tantísimo de todo. Deberíamos de coger, eso sí, que vamos a venir por acá, algún pergaminito. La orden te da la bienvenida. Gracias. Ahora salen más baratos. Antes costaban 80. No sé si os acordáis. 17, 18, 19 y 20 como estos. Venga, vamos para allá. Cárcel nivel 1. Prosigamos. Pues nada, tenemos que encontrar entonces por aquí a nuestra amiga. Anda, Ariel. Apacio. Otra. Mierda, he clic a fuera, perdón. Vale, vamos a mirar por aquí. Los fantasmas hacen un ruido. Que de siempre me ha resultado súper desagradable. A lo mejor es súper fuerte el bicho de este, ¿no? Me dicen. Flipa la vida que tiene el bicho. Muerto viviente fiel de piedra. Pues yo que sé. A lo mejor se os ha ido un poco la flapa poniéndole a este señor resistencia, no sé. A ver, entramos por aquí. Bastante bien. Sigamos. Nada, por acá. Fallo muchísimos ataques, sí. Pero muchísimos, ¿eh? O sea, a un punto en el que es para preguntarse por qué. Vale, vamos ya al siguiente nivel. Perfecto. Por aquí deberíamos empezar a encontrar ya... Algún portalillo o alguna cosa, ¿no? En este nivel. Vamos a intentar abrir aquí. Vale, a pasar. Tridente. Entremos a reventar cabezas. Tenemos cuatro esqueletos. O sea, no hemos perdido ninguno de los esqueletos en todo este rato, lo cual... C'est magnifique. Maravilloso para los que no sepáis francés. Yo tampoco tengo ni puta idea. Tranquilo. Pero sé que si dices eso, quedad bien. Parece que sabes algo. A ver, por aquí detrás a lo mejor está la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? ¿Por aquí? Me han encargado vosotros. No quiero que quede ninguno. Venga. Entrad, entrad. No os cortéis. Vamos, para adentro. No puedo llevar nada más. Va todo rápido esto, ¿eh? Ahora, o sea, es... 170 de oro. De puta madre. Cuánto hace malla. Perfecto. De las llaves no quiero saber nada, tío. O sea, me han decepcionado mucho las llaves ya. A ver. Me mejoras algo. Defensa 9. Me da mejora casi seguro. Y aparte, resistencia al veneno y una destreza. Pues sí. Pues el otro realmente lo que me da... No es nada del otro mundo. Así que nos podemos hacer con ello. Pero camino de la identidad. 9-16. Pero a ver para qué narices quiero llevar yo esa cosa encima. Si llevo el tridente, tengo que soltar el escudo y todo eso. No me apetece nada. No me apetece nada. No me apetece nada. Prefiero continuar como estoy. Cuántos pesados. Ok. Por aquí no hay nada. Pues no veo por ningún lado el teleport. Y debería empezar a verlo ya en algún sitio, creo. O sea, por aquí en cualquier momento deberíamos de empezar a encontrarnos el teleport. Mira, ya van dando 57 de oro y cosas por el estilo. Vamos mejorando. A ver, mientras que estos se entretenen por ahí matando a gente, yo voy a ir echando una visual por aquí. Póngate una poti. Nada por aquí. Nada por allá. Pues no veo por ningún lado el tema del teleport. Y debería haber uno. Cuando menos, pues encontraremos lo del tema de la bajada al siguiente nivel. Yo que sé. A unas malas. Creo que estoy en el peor sitio para haberme quedado solo. Puede ser verdad. Corre un poco, anda. Vale, me queda... Uh, 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 que me muero. Uh, que me muero. Vale, un segundito. Y cuatro esqueletos. Como estos. Me he ido muy, muy valiente hacia adelante. No debería haberme ido tan valiente, creo yo. A ver, escudo. Llevo demasiada carga. Poción curativa, curativa, curativa. Cúrate un poquito. ¿Qué te hace falta, amigo? Vale, no puedo recoger de aquí. Me han dicho la porra con puntas esta. Lo puedo entender. Voy a tirarlo. Vamos a mirarla a ver qué tal está. La verdad que es un poco bazofieja. Y el escudo pequeño este tampoco me van a dejar recogerlo, pero lo que vamos a hacer va a ser esto. Casi, un momentito. Investigamos y 12 por 14 que tiene el otro. Sigue siendo bazofieja también. Así que, bueno, pues no sé. En líneas generales no me interesan mucho. Y este anillo, 20 de puntuación de ataque. ¡Puta mierda! Y ya está. Eso es lo que hay. Venga, sigue por aquí. Nada, por acá. Hostia, aunque sea el teleportío, yo que sé. Aunque sea. Vale, por aquí evidentemente vamos a llegar al centro de una sala. Y yo aquí voy quitando nada y menos, ¿eh? Me falta medio level todavía. Así que espero recuperarme un poco de aquí a que pase un tiempo, pero... Yo digo que yo ahora mismo no quito una mierda. O sea, soy el PLL del grupo. Lo cual no me agrada. ¿Para qué no me vas a engañar? Me gustaría tener mi propio daño, ¿no? Depender única y exclusivamente de las mascotas. Y no sé hasta qué punto a lo mejor no haya sido fallo mío por dejar en todo momento que sean las pets las que ataquen. ¿Sabéis? Porque no sé si a lo mejor tienes una reducción de la experiencia que puedes obtener al hacerlo con ellas, etc. No lo sé. Llevamos tres esqueletos nada más, me acabo de dar cuenta. Así que en cuanto maten a uno de estos, me trajo aquí un esqueletoide. Ya tengo cuatro. En plan, a ver, si el juego está bien balanceado, evidentemente lo que haces es que le dejas a las mascotas siempre que hagan... Porque te he visto ya que estáis la salida, ¿eh? ¿No pensáis que no lo he visto o que sí? Él está visto. Vamos a intentar terminar de limpiar por aquí. Venga, vamos para adelante. Entonces, si está bien balanceado, evidentemente no le puedes dejar que sean solamente las pets las que se dediquen a hacer todo, porque si no, pues imagínate tú. Imagínate la fiesta, ¿sabes? O sea, no sé. Así que me imagino que no estará hecho de esa manera, sino que lo que hará será reducir la experiencia o alguna historia por el estilo. Y como ha habido bastante rato que les he dejado que fueran ellas las que fueran tanqueando, digamos, pues no sé si me habré cargado algo en ese sentido. Vale, ya estamos en el siguiente nivel de la cárcel. Y yo creo que es buen momento para ir a la ciudad, vender las mierdas que llevo encima, que son unas cuantas décadas. Que no, coño. No tengo tiempo, amigo. Soy una persona ocupada, soy un héroe. Tengo que salvar a todo el mundo. ¡Vender! Toma, para tú. Para tú. Para tú. Para tú. Ya está. Y para tú. Y esto no, porque me sirve para mí. Y ya está. Venga, vámonos. Debemos de estar a puntito, lo prometo ya, de encontrar el tele por ese, porque tenemos que estar aquí abajo. Porque si no es que voy a matar a Andariel y me van a faltar cinco tele, o sea, no sé. Vale, puerta. Y ya está. Reventarlos. Ya está. Bastante bien. Pues no debe faltarnos mucho, ya os digo, para encontrar lo que sería la guarida esta de Andariel. No sé cuántos niveles había de cárcel. Cuántos niveles hacia abajo son, pero... Ya os digo que no deben de ser muchos más. Hola, buenos días. Voy a deportar de la ciudad. Ok. Pergamino de identificación. Ok. Venga. Andariel. Where are you? No, lo de Andariel sí que me acuerdo que era bastante obvio cuando llegabas a su puerta, porque tenías que bajar un nivel y conforme bajabas te lo encontrabas a la izquierda, prácticamente. A ver, yo no creo que se me ligue como antes. Que antes me he ido yo solo un poco a la investigación y ojito, ¿eh? Vale, nada, por aquí. Miremos por aquí, pues. No. Clan de la muerte. Liquidadito. Ahora me siento mucho más fuerte, joder, Paige. No paráis de subir niveles, macho. Yo no sé de qué nivel será esta señora, pero tiene que estar todo powerful. Vamos. Perfecto. Por aquí vamos limpiando. No, trampa. A ver, ok. Amuleto. Las pociones de maná ni las voy a coger. Por aquí. A lo mejor. No. Bueno, nosotros hemos encontrado el final del mapa, por este lado. Vamos a tomarnos una poti de estas. Una poti mierda de zoca. Uf, lo que me está dando todo el palo es como sea en dirección contraria. Que veréis las risas como me tenga que ir ahora hacia arriba. Porque no sea por este lado. Esas son cosas que pueden pasar perfectamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero quizá esté entendiendo mal. No, no, no. No sé si me explico. Venga, matemos todo esto. Terminad vosotros con eso. Por aquí no hay bajada. No, 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 no. Bueno, puede ser que esté por aquí, eh. Con un poquito de suerte. Aunque sea el teleport, tío. Si yo me conformo con encontrar el puto teleport, de verdad. Para poder volver rápido a esta zona. A ver, que lo puedo hacer a través de un portal normal. Que tampoco es una cosa... Pero que luego después cuando mueres, te apetece volver al sitio. Uh, al claustro interior. Ojo. Ojo. Dale. Por aquí quizás haya algo. Entrando a la catedral. No creo que sea por aquí, ¿no? Pero me faltan un montonazo de... Es que estoy seguro, eh. Estoy seguro, vamos. A unos niveles de seguridad. De estar muy seguros. Uh, uh. Por favor, paren. Policía. Quítate. Venga, poción automática. Page. Cuidado, amiga. Está muy fuerte el hombre este, ¿eh? Vale, perfecto. Tendrá un cinturón, ¿eh? Hemos perdido un esqueleto de camino. Ya tenemos los cuatro otra vez. Vamos a proteger un poquito aquí a Page. Yo debería de tomarme una poción y apartarme a lo mejor un poco. Vale. Maza. Llevo demasiada carga. Vale, vamos a ver. Vamos por orden. Primero, el cinturón. Defensa 5. Ya me interesa más. 4 de fuerza. Repostar vida. Repostar vida. Dale. Amuleto. ¿Qué tienes para mí? 20 de puntuación de ataque. Mitad de duración del congelamiento. Bueno. Puedo estar bien. Rodela. 12 de defensa. El otro tiene 14. Eh. Nada. Eso ha sido cacota. Ok. Llamante fragmentado. Pociones curativas. Pociones curativas. Llevo demasiada carga. ¿Pergamino de la identidad? Sí. Ok. Podemos dámonos una poti de estas. Y terminamos por aquí. De limpiar. Seguimos teniendo nuestros 4 esqueletoides. Y lo que me gustaría encontrar es el portal. Por favor. Tengo que estar por aquí, de luego. Voy a mirar fuera un momento, ¿vale? Porque por aquí ya estoy viendo que ya se puede bajar al siguiente nivel de lo de las catacumbas y tal. Con lo que entiendo que tiene que estar aquí fuera. Si hemos encontrado ahí lo que es el portalete, digamos, a... O sea, lo que es el acceso, digamos, a esta catedral. Un poquito de oro. No vale para nada. Entiendo que por aquí deberíamos encontrar el teleport a esta zona en concreto. Joder, estaba aquí en medio, tío. Vale, perfecto. Venga, pues vamos entonces al campamento. Mira, ¿veis? Me he saltado el de la cárcel 1. Es que sabía que había 1 que me faltaba. Y ahora tenemos que bajar las catacumbas 2. Que eso lo vamos a hacer en un momentito. En un momentito. Este vídeo a lo mejor se queda un poco más largo, ¿vale? Pero quiero matar ya a a ariel. Y nos la quitamos de en medio. ¿Qué os parece? Me alegro de verte. A ver, repárame todo el equipamiento. Quédate esto. Quédate esto. Porque os hemos dicho que... Ah, lo otro son 4 de fuerza. Venga, que sí, que fuera. Vale, ok. Y estos son 8 de vida. Que están guays. Están guays. Pero ganamos un poco más de puntuación de ataque. La verdad que es que no pega una mierda, tío. ¿Cómo tenemos esto de pociones? Mejor ahora. Ok. Suficiente. Las pociones de rejuvenecedoras esas te recuperan todo de golpe. Mientras que las otras te las recuperan poco a poco. Así que os podéis imaginar que evidentemente, pues... Molan. Así que nos falta entrar a reventar a esta señora, simplemente. Así que catacumbas 1. A encontrar rápido catacumbas 2. Cogemos el portalete del catacumbas 2. Y ya sabes. Siento una presencia demoníaca. Vaya traducción. A lo mejor me metió en un pozo negro y oscuro. Voy a salir un poco de ahí. Los esqueletos de verdad que es que están rotísimos. Vamos a subir de nivel. Con lo que espero ir un poquito más cómodo. Porque de momento... Voy bastante justito, eh. O sea... No nos engañemos. Me están pegando bastante. Y me está costando... Hombre, rata. What? What? What is that? Venga, vale. Subamos vitalidad. Subamos un poquito por aquí. Y un poquito más por aquí. Y un poquito más por aquí. La energía, la verdad, que es quizá lo que menos me está interesando. Pero yo que sé. Y, por favor, sigue haciéndome a estos esqueletos. Duros, duros, duros. No me he fijado si ya en el siguiente nivel voy a poder... Empezar a subir los... No sé si me explico. Bueno, realmente es que no me he explicado una mierda. Porque lo que... Que no sé si en el siguiente nivel ya voy a poder empezar a tener más... Uy, que me quemo, que me quemo. Uy, que me quemo. Voy a poder tener ya cinco esqueletos, ¿o qué? Lo veremos dentro de poco. Venga, vamos a ver. Digo la del mantillado. Reventaste, puto. Vale. Perfecto. Vamos por aquí. Espero no tener demasiados encuentros. Y encontrar relativamente rápido lo que es el... El objetivo. La bajada al siguiente nivel. No puedo llevar nada más. O sea, no puedes llevar nunca nada, por favor. O sea, yo que sé. ¿Para qué te tengo contratado yo, amigo? A ver, anillo. Dote fuerza. Pues sinceramente... No lo sé. A lo mejor este. Nada, pierdo bastante. No sé, no me interesa. Podemos equipar por aquí algo, ¿no? Pues mira, tira simplemente entonces a una poti. Haces esto. Esto lo equipas aquí. Te coges el alza del lago. Y esto... Vale, basta. Vale. Ejemplo de salud. Vamos a intentar no tocarlo de momento. Realmente, aunque yo clico, no sé exactamente a quién le estoy dando. O sea... Cuando se ponen ahí, que se ponen unos delante de otros... Como tú vas clicando, vas clicando para darle al que está a lo mejor... Bueno, al que tú estás viendo, pero a lo mejor se le para a otro por delante... Pues resulta que al final le acabas pegando tremenda paliza gitana al que está delante... Mientras que tú estás intentando darle al de justo detrás. No sé si me explico. A ver... Algo por aquí... Nada. Por favor, parén ya con las habitaciones estas de mierda. Que no valen para nada. Además que no está ni siquiera por ahí el camino. Vale, aquí en otra dirección. Oh, Dios. Cuando lleguemos a la parte de lo de la jungla y todo eso... Ya veréis el coñazo de la vocecilla esa. Open the door. Yo me encuentro aquí detrás... Y empiezo a hacer mi trabajo. Madre mía. De verdad que es que no tiene sentido ninguno atacar, ¿eh? O sea... Hay que dejarles directamente que se encarguen ellos y ya está. Estoy empezando a llegar a esa conclusión. O sea, es muy triste. Llegar a la conclusión de que no vales para nada... Es muy triste Bueno, vamos a vender todas estas mierdas De nuevo, aunque tardemos un poco Más de tiempo Nos interesa perder Esos minutitos Porque realmente vamos a ir ya A muerte a por la señora esta Llevo ahora mismo 29 minutos Y es que lo quiero dejar todo hecho Venga, arco fuera Pues a 10 o a 97 Venga, ok Esto fuera Podría vender las pociones de maná O tirarla directamente ¿Os parece? A ver Intercambiamos aquí joyas por Mierdas varias Que llevo unas cuantas Y luego después ya Lo que hacemos es vender Todo esto también A ver Es que no valen para nada Las pociones estas de maná Me imagino que habrá personajes De hecho, creo recordar que con el mago Si que eran útiles No sé A ver, lanza y maza Nos llevamos a una poción rejuvenezadora Porque la vida dura Vale Ahora vamos por aquí Y bajada Venga, perfecto Segundo nivel de catacumbas Aquí deberíamos de encontrar un teleport Como veis Voy a saco O sea Es que me importa tres narices Lo que pasa con Con el tema del resto de enemigos que hay Y todo eso Yo he venido con un objetivo A ver si lo encuentro Encuentro ese teleport Y me quedo tranquilo De tener ya un teleport A este área A ver, por aquí Uh Esta saraña Ya se ha dicho, ¿no? ¿Dónde están mis ejeletos? A todo esto Ay Ya han hecho el teleport Últra del latido Bonito nombre ¿Se podían haber puesto Paco? Yo lo sé Venga, perfecto A ver De aquí ¿Qué me han dado? Ah, chas Lago Tío, es que Ah Por favor Cetros Un cetrito Vale Bajada ya Las catacumbas De nivel 3 Pero no hemos encontrado el teleport Voy a ir a buscar el teleport, eh Voy a ir a buscarlo Que podría bajar ya Y simplemente partirle la cabeza a Andariel Correcto ¿Vale? Pero quiero dejarme hecho este teleport Porque quiero que me sirva Por si acaso en algún momento Quiero volver y hacer algo aquí Porque me acuerdo Que en su día Había veces Que a lo mejor te traía cuenta El volver a matar a Andariel Varias veces Porque a lo mejor Tú ya tenías un determinado nivel Y te traía cuenta La verdad Igual que matar a Baal Varias veces también Voy a apartarme un poco, ¿vale? Porque me estoy llevando yo Me he matado daño Tengo unos esqueletos Para, ¿sabéis? O sea Esclavos Trabajados Teleportiva Interesante Con curativa menor Con curativa menor Vale Estas son las ligeras Y esto es una menor Ok Bébetela pues Teleport Teleport Pues no hay teleport Amigos Va a estar allí Va a estar allí En la otra punta Entonces me quiero dejar Esto hecho Por lo que os digo Porque a lo mejor En un momento dado Me interesa Por lo que sea Venir a matarla Para intentar sacar Alguna cosilla Algún objeto Alguna mierda Yo que sé Lo que sea Y me encuentro Con que Me tengo que pegar Tremenda pateada Porque evidentemente Bajar hasta aquí Bajas Ahora mismo Porque vas de una Pero si vuelves Desde el campamento Míralo Aquí está Perfecto Ya está Pues te tienes que pegar Tremenda pateada Y no me apetecía eso La verdad Joder No sé si a través de aquí Puedo pasar Supongo que sí Perfecto Venga Nos metemos por aquí Por esta puerta Nos metemos por esta otra puerta Nos metemos por esta otra puerta Nos metemos por aquí Reventamos a otro hombre Y vamos para abajo Bastante bien Bueno Pues ya estamos En el nivel mágico Vamos a limpiar por aquí un poquito Los desterrados estos Madre mía Madre mía El coñazo que nos van a dar luego Ya lo veréis Ya lo veréis Me voy acordando de cositas Conforme voy jugando Vale No sé si hay que bajar Otro nivel más Creo que era en Catacumbas 3 Donde estaba ya La señora esta Catacumbas nivel 4 Vale Ya está Amigos A matar a Andariel ¿Qué os parece? Cabe la posibilidad De que ahora mismo Andariel A mí Me abra en 4 cachos Y me cague dentro ¿Vale? Pero Vamos a confiar en que no pase ¿Vale? Uy Hay clic afuera Vamos a limpiar primero un poquito sala Antes de que la señora se ponga nerviosa Que se va a poner nerviosa ya mismo Para que lo sepáis Total of the city No puedo llevar nada más No me quiero coger el dinero ¿Vale? Detrás de esa puerta está la señora Así que vamos a proceder a limpiar por aquí Y como os decía Tal y como lo recordaba Era bajar una escalera Y a la derecha estaba la señora Así que hay determinados recuerdos del juego Que no se te van O sea, te quedan ahí De por vida Voy a disparar, hombre Esto está feo Voy a disparar desde lejos Bueno, también está feo venir con Un ejército de esqueletos, ¿no? Y que le revienten la cabeza a todos tus colegas Pero Soy el héroe Yo que sé Me dedico a estas cosas, amigo Vale, esto me da maná Esto me da 28 Que no es ni de lejos Aceptable Y Yo no sé Me sigue gustando más la pulverizadora mortal esta Andariel Tú mataste a mi padre Vamos a limpiar todo esto primero un poquito Vamos a cargarnos por aquí Nuestro señor Uh, Andariel Uh Señora, no te espades conmigo, eh Uh, te me has reventado a todos los esqueletos ya ¿Qué me estás contando? Saca esqueletos, por favor Vamos a darle Paige, que se me muere Que me ha muerto Paige Necesito maná Vaya por Dios No tengo maná ¡Ah! ¿Os acordáis cuando decía que las pociones de maná no eran útiles? El karma, amigos El karma A ver, ¿dónde está el que está levantando todavía estos señores? Por favor Vale, te acabo de ver Pues nada Pues a lo tonto, no sé si os habéis dado cuenta Pero me han reventado a todo el mundo Venga, vamos a darle a este Andariel, por favor Todavía no he empezado a hablar contigo Ahora iré Venga, ya está ¿Me he llevado una poción de maná? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El karma! ¡No me golpes a mí! ¡No! ¡A mí no! ¡No! Pociones de rejuvenación De reju... De... ¡Eso! ¡Coño! ¡Ya! ¡Por favor! Sigo envenenado 24-7 ¿Pero qué pasa? Bueno, que esta no para de pegarme Eso es lo que pasa A ver... Un segundito, ¿vale? Enseguida vengo No, no te agobies No vengas a perseguirme aquí, por favor Necesito ponerme por aquí Pociones de estas Vale Aquí no me ve Perfecto Puedo seguir con mis mierdas Joder, me ha reventado todo el mundo, ¿eh? ¡Uy! No me asusté ¡No! ¡Señora! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Esqueletos! ¡Esqueletos! Necesito esqueletos, tío ¿No hay esqueletos? ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Que me muero! ¡Que me morí! ¡Que me morí! ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien, ¿verdad? Andariel no está nada fuerte Andariel no está nada fuerte, ¿verdad? O sea... Me cago en su puta madre ¿Vale? Ok Bueno, pues tenemos que bajar y coger nuestras cosas ¿Qué os parece? Esta es la parte más interesante Katakumba en nivel 2 Ahora es cuando vamos a pelo Corriendo como un puto pussy A recoger mis cosas e irme de allí Pero que veremos a ver si puedo Porque creo Creo que lo que hemos ido matando Se mantiene en todas las estancias Menos en esa No sé No me acuerdo cómo iba el tema ese A lo mejor se mantiene incluso Con la vida que le hemos quitado ¿Quién sabe? Pero vamos, que... Que no hay ni cadáveres ahora mismo Para poder levantar esqueletos O sea... Estoy bastante vendidito Sí, sí, por favor Coge pociones de mana Qué tristeza de vida, ¿eh? O sea, me da cuenta Cómo ha cambiado radicalmente Nuestro... Nuestra forma de entender el juego Qué fuerte, tío Me ha reventado Pero... Pero vamos Me lo esperaba, ¿vale? Porque casi siempre... ¡No! Atrás Tú, trastornado Adentro Vale, tenemos que entrar Como muy rápido, ¿vale? O sea, esto tiene que ser Como una... No puedo llevar nada más Una operación rápida De entrada y salida Ahí está mi cuerpo ¡No! Por Dios Cómo puede tener tanta puntería Esta señora Martía muerta, venga Madre mía, apuñetazos Apuñetazos La épica Se cura más de lo que le quito Vale Yo qué sé Equípate aunque sea esto para... Ahora, mientras que entramos, tío A ver Daño de 2 a 7 Daño de 3 a 11 Sí, equipate estas mierdas, tío Yo qué sé Y 12 de mana Pues sí, ¿por qué no? Y... Vida Por favor, mucha vida He gastado pociones para aburrir, tío Vale, no tengo ahora mismo cinturón Por eso no puedo equiparme la doble No Joder, macho, tío Por cuerpo Llego demasiada carga Vale, estupendo Te entiendo Te entiendo Lleva demasiadas cosas encima Pero, amigo Es que Estamos luchando contra un demonio Un demonio poderoso A ver cómo te lo explico Vale, el cetro Ya lo tenemos aquí La rodela Si la he conseguido recoger Tira por aquí cosas El cinturón también lo he podido recoger Lo cual está guay Y equipate por aquí, mierdas No he mirado la vida de Andariel Pero... Pero vamos Ojo que me muero, tío Pero vamos O sea Muy fuerte La forma de morirme con esta señora A ver Solamente uno De verdad ¡Buah! ¡Pero tío! Es que encima Esto me asusta La hija de puta A ver Andariel Quédate por aquí, ¿vale? No, no, no No vengas No vengas Atrás Mi oro Mi cuerpo Vale, ya está, ya está He recuperado todas mis cosas Señora Déjeme en paz Por favor Por favor Por favor Se lo pido Déjeme Joder, tío Pero es que me da desde cualquier punto De la habitación Coño Es que, ¿qué hago yo contra esto? A ver, que me puedo poner aquí Intentar tanqueármela, ¿sabes? Pero no sé No lo veo como una opción Bastante inteligente O sea, no sé No sé vosotros cómo lo veis Pero... Andariel, por favor Andariel Andariel Que tiene demasiada palabra Oh, qué hijo de puta Y me mata el enano Enano de los cojones Enano de los cojones Enano de mierda Y se queda por aquí la otra Hostia puta Verás tú ahora La que vamos a tener que liar Para entrar ahí Me cago en satán Vale, vamos a ver Afortunadamente Afortunadamente hemos tenido suerte Y lo que es la armadura Por lo menos se nos ha quedado esta en la mano Tu puta madre, tío O sea Madre mía, madre mía O sea Oh Oh, lo que me va a costar esto, amigos Oh, lo que me va a costar Bueno, venga Procedamos a entrar de nuevo A ver Y por esto quería el teleport de catacumbas ¿Qué os parece? ¿A que fue una buena idea ir a por el teleport de catacumbas? Pues sí Me tenéis que hacer caso más a menudo Si yo os digo Que hagamos algo Es porque me sé lo que pasa luego A ver Ni mandarle con defectos Ni polla se vinagre Necesitamos Lo que necesitamos Bajar ahí Y explicarle a esta señora Que tenemos un pequeño problema Con Identitario Con su autoridad Básicamente A ver si no se entiende Buah, es que A unas malas Me pongo con un arco Y empiezo a petarle desde lejos ¿Sabes? O sea Compramos un arco de mierda O cualquier cosa Por el estilo Y ya está A ver Recupérate amigo Porque no podemos bajar así No, no, no Ya coño A ver, por favor Muérase Ahí Eso es Por lo menos este ya sabemos Que no nos va a estar incordiando Joder Y no hemos hecho nada más que entrar Perfecto Where is my mind Pues ya lo hago Ya lo hago Tú por eso no sufras ¿Sabes? O sea que A ver si me entiendes Toma, eso para ti ¿Vale? Entretete Yo que sé Para lo que te dé Andariel Andariel, por favor Andariel Andariel Me cago en tu puta madre Ya estamos Ya estamos Ya estamos Uff Madre mía Corre Corre ¿Hay algún sitio Donde yo me pueda meter Y que esta señal No me persiga? Saca esqueletos Vale, creo que ahora mismo Me tiene perdido el foco ¿Vale? O sea Vamos a venirnos aquí a una esquina Y lloramos juntos A ver Escudo pequeño Dos de maná Vale, creo que lo llevo todo encima Lo único que no tengo son pociones O sea, no sé si lo estáis viendo Pero andamos Lo que viene siendo la parte de vida Muy jodidos Y aparte que Peich ha muerto, tío Peich ha muerto ¿Ahora qué hacemos? Vale, deberíamos de ponernoslo En la reducción de daño A ver Vamos a ver si encontramos a otro más Aquí, perfecto Venga Bien hecho, bien hecho, bien hecho Venga, ya está Tengo un ejército Tengo un ejército, amigos Podemos intentarlo Podemos intentarlo Ven aquí, Andariel Que te voy a explicar algo Andariel Chica, que te ha sido de vacaciones ¿O qué? Tres esqueletos tengo Dos esqueletos tengo Te vas a morir Y te moriste ¡Perra! ¡Perra! Se ha muerto Ya está Amigos, lo hemos hecho Súper fácil A la primera, ¿eh? ¡Ale! Arco compuesto Arco largo Creo que me quieren decir algo Sobre el tema de los arcos Me están intentando transmitir algo No he terminado de entender muy bien el mensaje Exactamente que es lo que quieren Creo que quieren que lleve un arco No me hagáis mucho caso, ¿eh? Vale Y con esto Estamos aún A ver Quítame cosas por aquí Pero creo Creo Que en conjunto Lo que me venían a decir Es algo así como Ponte un arco ¡Gilipollas! Page ha muerto, tío Page ha muerto Oye, pues no está mal esto, ¿eh? 4 a 12 A una mano Eh... Sí Amigo Póntela ¿Y arco largo esto? ¿Qué? 39 daño mejorado No, no está mal No está mal Ok Ok Regresa Warry Para llevar la caravana al este Pues amigos Lo hemos hecho Somos buenísimos Buenísimos Me alegro de verte Esta es en verdad Una gran victoria Pero nos aguardan más batallas Te acompañaré en tu viaje Y te prestaré la ayuda que pueda Ten en cuenta que diablo sigue ahí fuera Buscando algo en el desierto Me temo que esta pesadilla no terminará Hasta que encuentres lo que estás buscando Pues perfecto Chicos, lo dejamos aquí Porque tendremos una interacción Lo más seguro de vídeo Así que no la voy a poner ahora de momento Y así terminamos Bueno, vamos a terminar de escuchar aquí a la gente La muerte de Andariel nos ha devuelto a la vida Lamentaremos la pérdida de nuestras queridas hermanas Pero al menos podemos seguir adelante Puede que te haya infravalorado Eres valiente de verdad Y llevas en la sangre el noble espíritu Que ha inspirado a nuestra orden durante generaciones Hasta siempre, amiga Amiga Creo que me dice un... Un personaje mímor o no No sé Buenos días Por fin podemos regocijarnos Nunca podremos pagar la deuda que tenemos contigo Espero que con el tiempo Podamos reconstruir la orden Te damos las gracias De nada Y vamos a ver si por aquí tenemos algo más que decirnos Y si no El último con el que hablaremos será con Warrip Bueno, contigo tengo que hablar Pero porque te voy a vender cosas, ¿vale? 4 a 13, 4 a 11 Pues sinceramente me voy a quedar con esto Hace daño de veneno Lo cual está guay Esto añade daño de relámpago También está guay Pero yo que sé Tampoco necesito llevar aquí 800.000 cosas, ¿no? Esto fuera Anillo con los 12 de maná fuera Y ya está Pues mira Ya no tengo problemas No hay equipamiento de pociones ni de nada Ahora eso sí 36.000 de brazos Que nos llevamos encima Bueno chicos Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Y continuaremos con la caravana del este Y vamos con Warrip A ver el desierto básicamente Que es donde vamos a ir Así que nos vemos Chao, chao Llubes Chau Chau Gracias.